Bien, buenas tardes de nuevo. Ya estamos aquí otra vez en Amigos de la India para hacer una sesión más, la octava, hoy viernes 22 de noviembre de 2016 del curso Introducción al Agni Yoga. Es un grupo de estudio semanal, nos juntamos los martes y tenemos como objeto de estudio el libro de Vicente Beltrán, Introducción al Agni Yoga. Ahora todavía estamos en el capítulo tercero y en la semana pasada, la sesión 7, finalizamos con esta diapositiva. Dice, el sendero indica dirección, extensión y cumplimiento y toda unidad de vida y de conciencia, sea cual sea su grado de integración espiritual, viene impélida desde sus cósmicas e inmortales raíces por un propósito insigne que dirige su existencia mortal como fragmento por una extensión más o menos dilatada de espacio dentro del tiempo kármico del planeta, persiguiendo un grado específico de cumplimiento, el cual, naturalmente, estará de acuerdo con la intensidad del propósito espiritual y la duración o permanencia del mismo bajo una definida forma en el seno de aquella extensión temporal. Vamos a empezar. Lo tocamos la semana pasada, pero vamos a empezar. ¿El lenguaje no es criptográfico? No, el lenguaje es criptográfico. ¿No es que tú no es cuento constante? ¿Y los entiendes, pero...? Vamos a ver. Dice, el sendero, el camino indica dirección, amplitud y cumplimiento de un propósito. Conciencia, sea cual sea el grado de integración espiritual que tengamos. Siempre se dan estos requisitos en el camino. Viene impelida, es decir, viene impulsada desde sus cósmicas e inmortales raíces, desde la noche de los tiempos, como almas en evolución, alcanzamos el camino. Cada vez que encarnamos es consecuencia del camino, cada vez que desencarnamos es consecuencia del mismo camino. Lo que sucede es que lo que te está diciendo es ser consciente, tener conciencia realmente de lo que se está haciendo. Ojalá, cuando cerremos los ojos por última vez, nos desprendamos de esta vestidura, como almas, podamos decir que en un porcentaje bastante elevado, hemos cumplido y hemos tenido conciencia de que estábamos realmente encarnados. Ojalá. Que dirige su existencia mortal como fragmento por una extensión más o menos dilatada de espacio dentro del tiempo cármico del planeta. El planeta, la conciencia del logos planetario, tiene una coordenada espacio-tiempo y nosotros somos uno de los píxeles de esa coordenada. A nosotros nos corresponde hacer nuestro papel porque nuestro papel es uno de los dientes de la gran rueda. Cada una de las almas en evolución es uno de los dientes de ese gran engranaje que gira. Si uno falla, se resiente toda la maquinaria, ¿verdad? La máquina de vapor no acaba tirando, ¿verdad? Pues esto le pasa al planeta Tierra. Que hay un grupo de esos dientes, de esas articulaciones, de ese mecanismo maestro, que por la poca conciencia de quienes lo impulsan, hace que el mecanismo central, general, no funcione correctamente. Es una forma de explicar cómo está la humanidad en este momento, por la actitud egoísta, que en el fondo es ignorancia pura, pero egoísmo en tanto y en cuanto, conciencias que solo miran el yo separado y no miran la totalidad. ¿Cuántas personas miran la totalidad del engranaje? Dicen, ¿qué maravilla? ¿Cómo va el mundo? Lo habitual es decir lo contrario. Pero estamos mejor que hace 500 años. Y mejor que 10. Y peor que dentro de 5. Persiguiendo un grado específico de cumplimiento. Todos, todos, por mucho que digamos en el Acni Yoga no hay metas, en el fondo manifestar la conciencia contemplativa en el día a día es intentar alcanzar la meta de la conciencia estable contemplativa. La serena expectación. Eso es el Raja Yoga, ya te lo enseña, y él habló en esos términos. Dice, el cual naturalmente estará de acuerdo con la intensidad del propósito. En la medida que uno aplica la voluntad, el resultado está. En función de la voluntad, ¿verdad que sí? Esto en la vida civil lo sabemos todos. Aquellas personas que aplican la voluntad, aunque tengan una inteligencia bastante limitada, resulta que todo objetivo que se planteen, se lo van a plantear acorde a su capacidad, lo consiguen. Mientras que aquellos otros que tienen una gran capacidad, cuando adolecen de falta de voluntad, en el fondo, ¿qué pasa? Que no consiguen nada. Tienen un expediente académico maravilloso, por ejemplo, y son unos completos inútiles. Y esto los famosos psicotécnicos lo detectan. Eso los psicólogos lo saben enseguida. El que es muy brillante y luego es una persona completamente impráctica. Desde no saber poner una cafetera, a no saber arreglar un enchufe, cosas de estas. Imagínate en la alta dirección, cuando se encuentran con una persona que tiene esas características. No le pueden confiar el poder, la dirección de una organización. No. Pues lo mismo hace el maestro con nosotros. No le interesa que un discípulo tenga mucha luz. Esto es uno de los errores que hay en el camino. Se vende la moto muy bien diciendo que el maestro busca a todos aquellos que tienen luz encima de la cabeza. Pero la luz que busca el maestro es luz, amor y voluntad al bien. Es decir, el pétalo aquel que tenemos ahí tan maravilloso, el loto aquel, el loto goico, tiene que haber los pétalos de la luz, los del conocimiento, los de la hilera externa, tienen que estar abiertos. Los del amor, en el caso de los discípulos, tienen que estar la mayoría abiertos. Y los de la voluntad al bien, empezándose a abrir. La tercera hilera. ¿Por qué? Porque no puede confiar en alguien que solamente tenga luz, sino tiene amor y tiene el cumplimiento del propósito. Fijaos que Buda nos dijo que la luz era la llave maestra. Sí, lo es, sí. Pero la luz por sí sola no nos revela el misterio oculto. No nos revelará la joya en el loto que está guardada. Pero no nos creamos que con el conocimiento lo conseguimos. El conocimiento puesto en práctica, sí. Pero eso ya es experiencia, eso es picar piedra. Eso es aplicar la voluntad. Pero el conocimiento empírico, como el que se lee a las novelas del Oeste o de Agatha Christie, eso no te lleva a ninguna parte. Ahora, entender qué quiere decir el autor con todo eso. Por eso, comprender los personajes que relata al ambiente, el momento histórico, etcétera, etcétera, te permitirá conocer esa sociedad que retrata el escritor. Incluso en el tema del Agni Yoga te permitirá conocer a la humanidad. Porque la mejor manera de conocer a la humanidad es conocer a nosotros mismos. En la medida en que despertemos los pétalos de esta corona de allí del fondo, del loto goico, vamos a entender muy bien cuál es el trabajo que tenemos que hacer con el Agni Yoga. Y volvemos a este píxel dentro de la gran coordenada espacio-tiempo del Logos. Somos una parte del engranaje y cuanto más activa estemos y más autoconsciente, el engranaje girará mejor sin hacer estridencias. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Bien, empezamos la sesión 8. Jugando con estos tres factores podríamos programar no solamente una imagen psicológica del fragmento, fuese cual fuese su grado de integración, sino que al propio tiempo podríamos afirmar que todo cuanto existe de pequeño o de grande en la vida del universo forma parte de un destino común y que todo evoluciona proporcionalmente de acuerdo con una intención infinita. Más allá de nuestra humana comprensión. Me detengo. Todo lo que hay en el planeta Tierra, todo lo que se manifiesta, lo que comprendemos y lo que no comprendemos, tiene una razón de ser. Lo importante es que hagamos una analogía con lo que nos sucede a nosotros en el día a día, con nuestra personalidad, con nuestros anhelos, ilusiones, aspiraciones, frustraciones, fracasos, etcétera, etcétera, y entendamos qué significa un punto de revelación en nuestra vida, qué significa una actitud psicológica positiva, qué significa un miedo, qué significa un discernimiento, qué significa una reflexión y qué significa cualquier acto que en esta vida hacemos. ¿Qué significa todo eso? Porque el maestro no nos va a querer si antes no hemos aprendido nosotros a ser maestros de nosotros mismos. ¿Veis qué idea tan diferente con respecto a la presentación del siglo XIX de los maestros? ¿Que poco menos te cambiaban los pañales? No. El maestro no hace eso. El maestro quiere gente autosuficiente, almas autosuficientes, con las limitaciones que tengan, por descontado que sí, pero en las cuales se puede confiar porque confían en sí mismas, en los recursos propios que tiene. Y es porque han comprendido que están aquí porque en el fondo hay una causa. Y el esoterismo es el estudio de las causas. Y conociendo las causas y analizándolas nos acercamos al modelo, al arquetipo. Algo que se llama arquetipo, una palabra viene del griego, porque está en un nivel muy elevado, en un nivel causal y se toma como modelo, modelo a seguir. Sin embargo, a través de la mente concreta no llegaremos nunca a comprender lo que significa el arquetipo. Porque, por ejemplo, la raza humana. Cuando analizamos la raza humana, es decir, la humanidad, nos damos cuenta que está formada por infinidad de estados de conciencia. Lemures, Atlantes, Arios y, sobre todo, variedades inmensas entre esas tres escalas. Cuando uno empieza a darse cuenta que la forma solamente es una apariencia y que está velando la verdadera causa, que en este caso sería el alma, el yo superior que está evolucionando a través de la forma, pasa una cantidad de tiempo ingente desde que percibimos que tenemos algo para pensar y nos declaramos almas hasta que realmente podemos introducir dentro de nuestra conciencia, podemos integrar la realidad de que los humanos nos manifestamos a través de la diversidad, porque en el origen el arquetipo es uno, es uno, nada más, pero en los planos karmáticos ¿qué es el arquetipo? Multidiversidad de formas. Y estas formas están expuestas, exprofeso, no para confundirnos, sino para, a través del desarrollo de las cualidades internas, ir discriminando y trascender esa forma. La humanidad todavía no ha podido entender lo que significa la forma y que hay que trascender la forma, al menos a amplia escala. Si no, ¿de dónde creéis que vienen los conflictos de las guerras, las invasiones, civilizaciones que caen, etcétera, etcétera? En no entender que el arquetipo está por encima de la manifestación física que en un periodo de tiempo manifiesta el propio arquetipo. A ver, si pensamos que en Babilonia, en el Antiguo Egipto, las antiguas civilizaciones de lo que es el cercano oriente, de lo que es el Asia Central, de lo que se supone que hubo en Centroamérica, si creemos que en aquel momento los humanos de entonces, que seguramente éramos nosotros, incluso en la lejana Atlántida o en Lemuria, aquellos humanos no se formularon estas cuestiones, algunos, e incluso muchos de ellos superaron la pregunta y llegaron al conocimiento del arquetipo, hay que decir que nos equivocamos. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque este siglo XXI y el siglo XX y el XIX y el XVIII un poco, con el desarrollo de la tecnología, como la conocemos, tecnología siempre ha habido en la humanidad. De hecho, canalizar el agua era aplicar una tecnología bastante primaria, pero había que conocerla, cómo funcionaba eso. Nosotros nos creemos que a través del conocimiento práctico que tenemos ahora hemos descubierto todo. Sin embargo, esas civilizaciones tenían la solución a sus problemas y de la manera más pragmática posible para ellos. ¿Dónde tenía un ordenador para que funcionara todo? Y sin embargo, tenían ordenadores. A través del ábaco hacían unos cálculos matemáticos increíbles. Bueno, habéis visto el tablero de ajedrez, ¿no? 64, ¿no? 8 por 8, ¿no? Las damas es lo mismo, ¿verdad? 64, ¿dónde está? 6 y 4 son 10, la unidad. ¿Cuántas son las cadenas del ADN? 64. 64, que es esto de los informáticos nos podrían hablar los octetos de las placas y va por 8, 16, 32, 64 bits, 128 bits, va por eso. Hay secciones de 8, ¿verdad? 8 bits, ¿qué son? Un byte, ¿no? Tú que estudias, tú que... ¿Sí? Fijaos, el 8, el número, el octavo, otra vez. 8. 8. Por eso las tarjetas son de 2, de 4, de 8, 16, 32, 64, así, hasta donde llegan. Lo digo porque el mundo, la forma, confunde. Sin embargo, hay que ver cuál es el propósito. Lo importante es que en este periodo de la evolución nosotros podamos llegar al arquetipo. Sé que todo lo que hay alrededor nos puede ayudar y al mismo tiempo dispersar. Pero cuanto antes trascendamos la forma, antes entenderemos qué es el arquetipo. Y si lo aplicamos a nosotros sabemos que el referente inmediato es el ángel solar. Y si queremos dejarnos el ángel solar de lado, la propia alma. Y si no lo tenemos clara, pues mira, nos inventamos el maestro que creemos que servimos, que da igual. Lo importante es que seamos buenas personas, que quiere decir personalidades fieles a lo que su conciencia les dicta. Luego dejemos que eso hable y con el tiempo veremos, veremos hacia dónde nos lleva. El reino del arquetipo a través del cual se realizan las aspiraciones, intenciones o voluntades del insignia y eternamente desconocido creador universal. ¿Está el Logos haciendo un experimento con nosotros? A veces lo hemos pensado, ¿verdad? Los compartimentos los utilizan para experimentar en la materia, pero no... Bueno, es que sí, es verdad. Es cierto, por un lado, pero no lo es cierto en el sentido peyorativo que podemos dar a un científico que coge un tomate y lo disecciona o coge una ratita y la disecciona, para ver qué tiene dentro. No es exactamente así, pero sí nos pone a prueba en tanto y en cuanto él sabe de la evolución del planeta, de la humanidad, de su reflejo más pequeño a través de las mónadas, de la vibración de las mónadas. Pero ojo, solamente en el arco ascendente, cuando ya se está en las grandes iniciaciones, tercera y cuarta, él puede ser sensible a lo que le llega de las mónadas, porque hasta ese momento poca cosa hemos hecho para llamar la atención del Padre. Poca. ¿Quién puede llamar la atención del Padre? Un gran discípulo. Alguien que haya manifestado una capacidad de integración increíble, ya sea un Gandhi, ya sea un gran político, ya sea un gran filósofo, un gran discípulo. Esto sí. ¿Por qué? Porque han generado un movimiento de unas corrientes que ha afectado y eso hacia arriba repercute. Por lo tanto, él lo percibe. Pero claro, ¿cómo lo percibe él? No lo sabemos. De hecho, es que si tenemos dificultades en acercarnos a este arquetipo que sería, en cuanto a nosotros, el alma o el ángel solar, imaginamos lo que sería por un momento ese gran arquetipo desconocido, pero que es el creador. Es que yo, tío, soy mayúscula, lo que está llevado dentro de la pirámide es la copa para mí que la cabeza no puede. No, la cabeza no. Tiene que ser la intuición. La intuición. La intuición. La intuición. A nosotros, pobres humanos, no se... No, ya llegará el día. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que mira, estamos en Sagitario, empezamos anoche. ¿Por qué tenemos esta manía de irnos a la cima de la montaña cuando todavía no hemos ni atravesado la laguna que nos lleva a la... Yo creo que en esa cima a nosotros está muy lejos. Es decir, está muy bien que pensemos alguna vez arriba, en lo que hay arriba, pero lo importante es que sepamos dónde estamos. Y si sabemos dónde estamos como arquetipo en este momento, qué grado de manifestación del mismo tenemos, a través de la personalidad, nos va a quedar muy poco tiempo para interesarnos por lo otro. Se dice que un iniciado no se va a preocupar de Dios tal y como lo entendemos. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Por lo menos, para este periodo, ya sabe cuál es su trabajo. Continuar manteniendo esa vibración pese lo que pese. Pete quien pete y manifestando todo, 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 todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque se juega que en el futuro tenga una mayor responsabilidad y tenga mayor energía para ponerla a disposición de los demás. Claro, no hemos llegado a esa etapa todavía. lo innombrable. Escalas, sí, 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 la escalera de Jacob. Eso es la escalera de Jacob. Bueno, ojo, nos sobra en tanto y en cuanto nos tenemos que esforzar cada día, cada día más, para mantener ese ritmo vibratorio de cohesión interna. Cuando finalicemos la encarnación nos daremos cuenta tal vez que hemos avanzado un peldaño. Bueno, ya está hecho. Y fijaos lo que cuesta si cada peldaño es una encarnación y la escalera va al cielo. Bueno, ya podemos calcular. ¿Y las encarnaciones que perdemos qué? Porque por el camino perdemos las bocas. Cada dos o tres, cada cuatro o cinco hay una que está tirada. Yo no me refiero a que nosotros sumamos. No, no, es así, es que es así. Sí, no importa, no importa. Es que no importa los seres superiores que haya. Lo que importa es que nosotros manifestemos el arquetipo que creemos que debemos manifestar. Y cuanto más elevado sea, mejor para nosotros. Pero eso sí, manifestarlo, experimentarlo, no teóricamente, no de manera práctica. Continúo leyendo. Vemos así que todo sendero, subhumano, humano o superhumano persigue constantemente un arquetipo de perfección. Lo que hablábamos. Del alma a maestro. De maestro, mucho más, mucho más. Bodhisattva, Buda, o a lo mejor nos quedamos en la etapa de Nirmanakayas o de ángeles solares. Con algún logos o el nuestro u otro, nos quedamos con él y en el momento que decidan infundir la oleada de vida en otro planeta, como hicieron con este, pues llamarán monadas de primer rayo. Unos. Monadas de segundo rayo. Pum. Otros. Monadas de tercer rayo. Allá vamos. No, toda la vida no. Es que el arquetipo de vida asociado noche y día no existe a niveles incausales. Eso es el error del plano físico. Continúo. Cada especie... Mira, el arquetipo... Siendo los esfuerzos de cada especie viviente hacia esta meta instintiva o intuitivamente reconocida lo que técnicamente llamamos sendero. ¿Qué es el sendero entonces? El esfuerzo para manifestar el arquetipo vida tras vida en este planeta. ¿Sí? Él tuvo que ser un escritor porque tiene un lenguaje florido, rimbombante, hermoso. Sí, sí. Tiene unas licencias literarias, unas subordinadas preciosas. ¿Te fijas cada capítulo cuando termina parece una poesía? Tiene que ser algún poeta. Si se dice que fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau, la verdad es que chapó. Chapó porque... Y además él tenía a veces acento francés. ¿Os acordáis de eso? Hablaba algunas cosas en algunas conferencias. Esa era un acento, no sé, no sé yo... Cuando vino de Argentina se notaba muchísimo más. A mí me recordó muchas veces al Dalí que se le iba... ¿Y sabéis por qué hablaba así? Porque leía niveles causales. ¿Por qué? Leía niveles causales, niveles búdicos. Él cuando daba una conferencia él estaba leyendo. ¿Y eso tiene que ver con el Dalí? Con la voz. No, con Dalí no tiene que ver. Que Dalí tenía esta forma de expresarse porque en el fondo él tenía sus problemas, había hecho sus historias con Dalí. Y él tenía esta forma de expresarse, pero esa forma de expresarse la tenía Vicente y la han tenido otros también porque llega un momento en que uno no utiliza la mente. Uno está viendo una pantalla como una piedra y hay unas letras de fuego que se van encendiendo. Él iba leyendo eso. Por eso necesitaba una tensión tan grande que le salía como un ohm. Hablaba a veces como un ohm. Y eso aquí le salió más de una vez que daba la impresión de que se iba a ahogar y sin embargo tenía una energía detrás tremenda. Pero es porque estaba manteniendo el alineamiento con lo más elevado y estaba leyendo en esa pantalla. Más o menos como hizo Bailey con el tibetano en su etapa final. Leía lo que el otro le había puesto y ya está. Continúo. Lo único que puede ser dicho al respecto es que el primer ser en la vida de la naturaleza que hace conciencia de sí mismo y por ello es consciente del sendero es el ser humano y admitir que aún dentro de los seres humanos el concepto que se tiene del sendero es muy particular y personal y por esta razón muy distinto entre unos y otros. ¿Qué es el sendero? El camino de retorno a la casa del padre ya está ya me quedé tranquilo. De acuerdo muy bien perfecto pero esto ¿me moviliza para continuar? Tendría que movilizarme pero mi experiencia del sendero ¿cuál es? Que medito que hago lunas llenas que soy buena persona por lo tanto el concepto buena persona es preferible que seamos malas personas porque así demostramos la dualidad de una manera más clara y nos dejemos de blandenguerías o prefiero quedarme como estoy saludar al sol por la mañana y cuando una cosa no la entiendo y los demás tienen problemas digo que es el karma que tienen ¿con cuál nos quedamos? ¿con cuál de estas visiones del destino del karma nos quedamos? ¿o del sendero? porque llegaremos a conocer que destino karma sendero manifestación conciencia son exactamente la misma expresión porque es la coordenada espacio tiempo y la manera en que nosotros dentro de ese cubo de ese exahedro manifestamos esa capacidad ¿de qué? de integrarnos en el conjunto explicado en términos más como explicó el otro día Ramón de física cuántica de nueva era avanzada etcétera etcétera término de lucia científica ¿qué os parece? imaginaos que somos un ladrillo y esto es una gran casa nosotros somos un ladrillo ¿verdad? somos parte de la casa pero tenemos individualidad y conciencia propia pero llegará un día que no tendremos más que conciencia de la casa pero todavía no ha llegado ese día porque todavía no tenemos conciencia de que somos uno de los ladrillos de la casa otra forma de explicarlo ¿a qué es lo mismo? ¿verdad? ahora nos podemos pasar 500 años leyendo a Confucio a Buda a Cristo a San Pablo a los que han paseado y a los que vendrán en el futuro porque en el futuro tiene que venir gente que haga otras revelaciones pero las revelaciones que hayan a hacer en el futuro tienen mucho que ver con el aspecto voluntad al bien por lo tanto él fue el primero que rompió la lanza a favor de una nueva presentación y él es el pequeño avatar que el tibetano dijo el discípulo que vendría a hacer la presentación del Agni Yoga de la tercera entrega de la jerarquía Buda fue la primera el nazareno fue la segunda y a Vicente le tocó hacer la apertura la apertura y luego ya llegará un maestro cuando tenga que ser que haga la tercera entrega cuando aparezca el famoso Buda Maitreña esto que tanto habla en la tradición mesotérica ¿verdad? ¿alguna pregunta con esto? ¿seguro? ¿está claro? ¿habéis comprado ya el pico y la pala? ¿picar piedra? porque es picar piedra es picar piedra os he puesto el ejemplo de los ladrillos pero en realidad son adoquines ahora bien si tenemos amor la piedra se reblandece y la piedra se convierte en pastelina se convierte en barro y tenemos las cualidades que tuvieron los magos atlantes que construyeron las pirámides que incluso cogiendo arena a través de un mantra la condensaban en piedra increíble ¿verdad? y que las piedras levitaban no se lo cree nadie ¿verdad? pues él lo dijo que integra que integra todo lo manifestado una energía que fluye de arriba abajo divina una energía que está aquí pero estamos girando hemos girado 180 grados la atención y por lo tanto no la descubrimos el amor está siempre porque si no estuviera no estaríamos encarnados ni en la tierra giraría ni nada lo que pasa que el logo solar ha decidido desarrollar su aspecto egoico su aspecto de alma que es el segundo rayo el amor y por lo tanto lo está sacando a flote es evidente que para manifestar ese segundo rayo de alma arquetípico o su segundo sistema solar utiliza la energía aspiracional la energía sagitariana es decir yo creo que lo tengo pero no lo tengo es decir esto es como la zanahoria delante ese estímulo que tengo para conseguir algo ¿verdad? ahora bien si no lo consigo me cristalizo por lo tanto tengamos en cuenta que las metas asociadas a la aspiración se deben de concretar porque si no el carácter de investigación que genera esa actitud se desintegra ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de aspirantes? a la mayoría de estudiantes no quieren continuar porque cuando consiguen estabilizar su vehículo emocional ya tienen bastante para el resto de la encarnación y lo que no quieren comprender es que eso es la primera lección y que a partir de ahí tienen que hacer un esfuerzo mayor y otro mayor hasta que controlen la mente y cuando controlen la mente tienen que dejar la influencia de la mente y pasarse a la mente abstracta es decir el chakra cardíaco tiene que empezar a funcionar también y tienen que llegar a esa gran paradoja amar con la mente y pensar con el corazón ¿por qué no lo hacemos? porque claro eso implica mucho esfuerzo y sobre todo porque el factor tiempo nos amenaza continuamente tenemos la tentación la insolencia mental emocional de que hacer una cosa con un resultado inmediato en el tema de la conciencia no funciona no funciona así es aceptar la realidad continuar picando piedras es decir continuar estando atento y el día que menos nos esperemos se manifestó es muy diferente a lo que nos han enseñado respecto a la vida civil por eso es la intuición es escurridiza se asocia en el trabajo de cáncer se asocia a una gama a una cierva aparece cuando no se la espera y se la espera y no aparece vamos a ver una cosa así ¿qué tenemos que hacer? pues estar muy conscientes del arquetipo y del papel que desempeñamos en la búsqueda de manifestación del arquetipo tú hablas mucho de vez en cuando del grial ¿verdad? el grial es el arquetipo ¿alguna vez has puesto ejemplos del grial el grial el grial es el arquetipo de perfección que nos corresponde en este momento evolutivo la conciencia crística el alma asemejar nuestra personalidad a la existencia del ángel solar del famoso prometeo continúo esta diversidad de opiniones sobre uno mismo sujeto de interés principal mantiene muy desunida todavía a la gran familia humana y es causa de grandes luchas y contradicciones en el orden social imperante por ejemplo muchos feligreses de muchas de las grandes religiones saben que Dios es el mismo y sin embargo se llegan a matar por la interpretación que cada uno hace de su particular visión de Dios pero no pueden matarse por Dios porque no conocen a Dios porque si lo conocieran ya se guardarían muy mucho de discutir de mantener desavenencias y mucho más aún de llegar a la barbarie porque conocer lo que significa Dios implica que abandona el estado de barbarie por lo tanto todos aquellos que matan en el nombre del creador en el fondo desconocen quién es realmente el creador ¿sabéis por qué? porque nunca han mirado dentro de sí mismo una persona una alma encarnada que ha mirado dentro de sí mismo jamás le quitará la vida a otra porque sabe que somos hermanos y el concepto hermano trasciende mucho más la idea biológica sentimental y emocional de lo que significa en la sociedad civil un hermano es mucho más mucho más profundo ¿me explico? ¿sigo? subsiste subsiste sin embargo y como esencia el sentimiento íntimo de soledad que sólo cederá o será adecuadamente interpretado cuando el ser humano se conozca mejor a sí mismo y vaya identificándose con la fuente de paz de su propio corazón por eso os decía quien se conoce de verdad no está solo y ya se guardará muy mucho de hacer daño al reino mineral al vegetal al animal o al humano al subhumano o al espiritual ¿por qué? porque sabe que es uno con todo el engranaje de antes es un diente del engranaje y por lo tanto no va a ser tan tonto de suicidarse ¿verdad? ¿por qué tenemos un número de piezas dentales determinadas? porque por evolución hemos conseguido asemejarnos a una parte de ese arquetipo que transmite la necesidad de titular el alimento para que después sea debidamente procesado y tantas piezas dentales eran necesarias tantos dedos en la mano tantas articulaciones etcétera etcétera todo responde a un propósito y nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico tal como lo conocemos incluso con sus sistemas que son maravillosos el sistema sanguíneo el óseo el linfático el aparato digestivo el nervioso la circulación de la sangre etcétera etcétera es una auténtica maravilla lo que quiere decir ¿habéis visto algún atlas de anatomía? ¿habéis visto el entramado de nervios de tendones de ramificaciones y si conocemos la parte esotérica vemos los meridianos los nadis fijaos que parte esotérica tan profunda todo eso es un alma manifestándose eso habla de multiversidad multiplicidad de aspectos pero habla de síntesis porque gracias a esa síntesis las multiformas cumplen un propósito definido ¿somos conscientes de eso? ¿sí? ¿lo deberían cumplir? pregunto ¿no somos conscientes? somos conscientes lo que nosotros pensamos en el 24 de la sanción es que no hay que pensar lo que paramos pensamos yo lo digo porque en nuestras manos está tener una salud perfecta no la tenemos porque no estamos atentos esto lo explicó él muchas veces también lo dijo Buda también lo dijo Krishnamurti ¿no hay un cortocásmico de toda la salud? sí, claro es que estamos pagando los errores de la vida pasada pero si aprendemos en esta a pensar correctamente a no desear aquello que no tiene sentido y a no sufrir por todo aquello que no tiene ninguna razón de ser pues evidentemente estamos neutralizando causas que después degenerarán en procesos psicosomáticos es decir enfermedades por mucho que en esta encarnación vivamos en la cresta de la ola esotéricamente hablando y en un absoluto equilibrio o armonía hay algo pendiente y aunque no lo hubiera y si nos tenemos que ir y no tenemos nada para llevarnos no vamos a ser tan egoístas de dejar la porquería del vertedero para los que vienen detrás cogeremos una parte ¿no? ¿o no? ¿no se aplica nada a la práctica? pues en la práctica significa que hemos de vivir nuestra vida lo más humildemente posible lo más alegremente posible y reconocer que nos tendremos que ir cuando nos desencarnemos con alguna enfermedad o con alguna patología propia ahora bien la raíz de esa patología a lo mejor no es nuestra pero por el grado de evolución que tenemos tenemos no la obligación el compromiso espiritual de liberar al planeta de una parte del karma será una porción ¿eh? no nos van a dar más de lo que podamos resistir pero algo sí que nos van a dar hombre no creéis que sería un acto de egoísmo extremo por parte nuestra irnos en paz y decir a todo el mundo mira como he sido una buena persona fíjate que muerte tan maravillosa tengo no porque el tema de la muerte es la previa ¿eh? una vez se ha pasado la puerta nada más ¿quién se queda con la experiencia de una muerte extraña? los que se quedan aquí nada más ¿el alma que deja la vestidura? ¿creéis que realmente se preocupa de cómo se ha ido? eso es una cuestión sentimental y emocional que acaban trabajando los que se quedan en el plano este los que nos quedamos vaya la gente que traspasa la puerta no se va con ese sentimiento ahora bien hay que reconocer que si queremos ser guerreros de la luz el guerrero de la luz tiene que llevarse una parte del karma de los demás la que los señores del karma le van a dar por eso cuando viene una enfermedad no hay que decir acordarse del de arriba y del de abajo lanzar jaculatorias y maldiciones y no decir gracias gracias porque a ver con esta enfermedad que es lo que yo puedo interpretar y que puedo aportar por ejemplo uno de los problemas más grandes que aporta una gran enfermedad o un cáncer es el dolor el dolor hay cánceres que son extremadamente dolorosos el de páncreas el de huesos y bueno y depende de tu grado de sensibilidad también hay gente que es muy inmune al dolor le duele una cosa un día y el día siguiente se muere esto últimamente está pasando bastante si nosotros ese estado de dolor sin recurrir a drogas a atenuantes a paliativos lo llevamos bien alegremente y nos preguntamos practicamos una actitud introspectiva acercándonos al alma para entender este proceso en el fondo daremos gracias al proceso porque algo algo estamos aprendiendo ¿no habéis conocido gente que en un proceso de estos les ha cambiado el carácter a bien a mejor? y a peor a peor es lo más fácil a peor es lo más fácil pero a mejor también que se dan cuenta que han tenido una vida que no era lo adecuado y gracias al dolor que tienen a la medicación que están soportando a la cantidad de operaciones que le están haciendo porque lo están tratando como un conejillo de indias está aceptando y hasta ese momento no aceptaba nada por lo tanto la enfermedad es una manera también de conocer el arquetipo el cumplimiento del karma por eso os he dicho antes que el karma el destino el sendero es la manifestación de la vida de la conciencia individualizada en este planeta si el logos está evolucionando y se nos dice que nuestro logos no es perfecto que está aprendiendo pues me lo pone bien porque ¿qué estoy haciendo yo? estoy aprendiendo a mi nivel ¿el dolor siempre se ha presentado en la manifestación? básicamente sí ahora bien ojo los yoguis de la india el Raja Yoga ha enseñado a lo largo de los siglos que cuando se mantiene la mente concentrada en un punto se aparta de otro sitio ¿verdad que sí? ¿por qué últimamente afortunadamente a todos los enfermos de cáncer o gente que tienen enfermedades ya que son las últimas con un dolor muy grande se les dice que sean alegres ¿por qué se ha demostrado científicamente que aquellos pacientes que llevan una vida alegre el cáncer sí se los acaba llevando pero no es con los mismos resultados ¿eh? no es lo mismo estar cada día maldiciendo en una cama y eso la gente que trabaja en hospitales lo sabe aquí en Belvich en la planta quinta del dolor oncológico los llevan allá para que bueno pues que hagan el traspaso vamos a ser claros y hay gente que lo acepta bueno pues mira me tocó tú ya está con resignación pues no mira una buena experiencia estoy descubriendo cosas que no había descubierto claro qué curioso dos días antes de irme descubro cosas es que es así la evolución porque esa afirmación de conciencia ganamos puntos entre comillas para la siguiente encarnación si al final cuando hagamos el traspaso y hagamos una recapitulación y pase el tiempo nos alegraremos de haber tenido la experiencia en este plano y habernos ido de esa manera porque solamente el dolor que es en el fondo a ver un desapego un desapego a la forma física vamos a ver lo que la vida lo que la vida no me enseña por discernimiento la misma vida me lo va a enseñar por sufrimiento ¿qué es el sufrimiento? no aceptar el desapego lo que pasa que nuestro mecanismo de respuesta no está sutilizado de tal manera porque no ha entrado suficiente amor todavía en nuestro vehículo físico y emocional físico etérico y mental concreto y tenemos un rechazo a una energía diferente el cáncer mismo ¿qué creéis que es? pues es un tipo de entidad un DEVA un egregor que en lugar de seguir el patrón del ADN normal pues se sale de la tangente y aplica su programa ¿y qué está haciendo? ¿construir un egregor dentro de qué? de otro egregor mental que es nuestro vehículo de expresión nuestra personalidad ¿qué acaba haciendo ese egregor? matando al otro ¿sabéis que no puede haber dos señores en la misma casa? sabemos ¿no? dos gallos y un gallinero no pueden estar ¿verdad? lo sabemos pues dos señores en una casa no pueden estar no puede estar el propósito del señor solar por un lado el señor no da la personalidad integrada y que luego aparezca dentro del cuerpo físico del cuerpo emocional del cuerpo mental concreto una entidad no que quiera dar al traste con la encarnación no va por ahí el tema sino que quiere manifestar una conciencia que va en contra del propósito del señor solar lo sigo sin entender lo del desapego pues muy bien ¿hasta qué grado hemos hemos soportado el dolor? ¿qué grado hemos tenido de soporte del dolor? ¿hasta dónde hemos aceptado el dolor físico? cuando vamos al dentista ¿cómo lo pasamos? hombre hombre ¿qué me relajo? con solo pensarlo ¿cuántos hemos tenido alguna experiencia fuerte en un quirófano? con la anestesia con la propia intervención quirúrgica el corazón que se para cosas de estas ¿cuántos hemos tenido una experiencia de esas? generalmente esa experiencia como estás anestesiado el dolor no se nota no se nota peor es tener algún cólico una congestión interna un cólico nefrítico cosas de estas que afecta a los chakras al intestino algo relacionado con el plexo solar etcétera etcétera o algo de corazón eso es bastante doloroso pero todo eso que indica que hay unos movimientos dentro ¿verdad? de los chakras pero el dolor de una enfermedad que nos está llevando ya al otro extremo va a acabar con la vida reflexionemos si no tiene que ver con el desapego eso sí eso sí me cuadra un dolor de inmuevas por decir algo algo que no funciona que no está bien por desiria nuestra por falta de higiene por falta de cuidado de la dentadura por lo que sea ¿alguien cármico por qué lo heredas? ah no, no pero por qué se hereda a ver no digamos que lo heredamos no es que como almas como almas encarnamos dentro de una línea genética que tiene esa particularidad hay un libro de un señor que decía que el karma no era lo que se creía sino una cuestión genética es una cuestión genética claro que sí a ver si mi padre era calvo y murió de un cáncer de próstata pues sus hijos tenemos un montón de números para ser calvos y tener un cáncer de próstata y esto pasa en todas las familias si mi bisabuela tuvo gemelos pues vete a saber si no vendrán otra vez ¿por qué? porque esto son las leyes de la genética pero ¿por qué como almas encarnamos ahí? porque tenemos que manifestar eso esa dificultad y esa capacidad de adaptación a lo nuevo y así sucesivamente y además en astrología se sabe que hay cartas de abuelos de hijos de nietos y de nietos y hay una constante kármica que no se escapa por lo tanto como almas hay un canal de manifestación de un arquetipo del que sea del que sea si a fin de cuentas el karma como lo conocemos es una percepción personal es la forma que entendamos manifestar el camino de acercamiento al arquetipo nada más es que el apego ya lo tenemos el apego a la forma densa de vida ya la tenemos ¿por qué nos duele tanto perder la vida física? porque le tenemos un apego muy grande si tuviéramos un concepto mucho más amplio de lo que es la existencia del alma y del reino de las almas la vida física no digo yo que la despreciésemos no pero no le tendríamos este apego ciego que le tenemos tenemos un enganche total a la vida física a las emociones y tenemos miedo a perderla cuando viene un proceso degenerativo y la conciencia está es decir un cáncer por ejemplo si tenemos un problema neuronal ya es muy difícil porque la conciencia se retira ya prácticamente somos vegetales pero si tenemos una plena conciencia en el fondo lo que estamos llorando internamente por eso nos revelamos friccionamos y el cerebro las conexiones nerviosas manifiestan la tensión que nosotros detectamos como dolor pero porque ya intuimos que nos vamos a ir que vamos a desencarnar eso es un acto de desapego si hubiera aceptación habría menos dolor claro claro pero para que haya aceptación tiene que haber un proceso evolutivo de varias encarnaciones en las cuales se ha evidenciado el proceso en un poco de equilibrio por eso se insiste tanto ya muchísimas asociaciones y fundaciones de gente que ayuda a los demás a morir acompañando ¿cómo? acepta lo que te viene en lugar de lloriquear y de hacer tonterías es aceptar el proceso a ver unos países católicos lo tienen un poco complicado porque el fanatismo este siempre está sobre todo la emocionalidad pero hemos de ojalá ojalá en las escuelas desde pequeños se enseñara lo que es la muerte se tiene una manía la muerte tremenda se apartaba se apartaba bueno bueno si no se escondía pero es un prejuicio es un prejuicio absurdo porque cuanto más gente más gente lo diga a ver tampoco hay que poner un letrero en las esquinas pero a ver no puedes decir a los demás que te encuentras bien cuando no tienes vello en las cejas y vas con un gorro porque dices que te has rapado la cabeza a ver y la cara dice que tienes un cáncer yo francamente le diría mucho a más de uno o a más de una que las cosas no hay que tener un letrero tengo un cáncer no tengo un linfoma no pero a ver cuando lo ves y te ves qué tal cómo te encuentras y tienes la cara que tienes evidentemente no estoy maravillosamente bien no por favor no es sencillo que me digas cómo se llama el cáncer porque ya lo ves porque lo has visto en tus hermanos en tu padre en tus primos en tus tías pues lo has visto y si lo has visto qué pasa igual también te tocará a ti pero eso de hacer un drama de guardarse y creer que uno es diferente a los demás eso aún genera más miedo porque el problema el problema del desapego este a la brava de este dolor es el miedo el miedo nada más la gente que sabe que tiene un cáncer y no quiere seguir un tratamiento estipulado en el sistema eso es una cosa o sea no hace todo lo que dice para curarse si no lo acepta y se morir ¿es un cáncer que ha venido una carga o no? mira si uno tiene ideales si uno tiene ideales que todos tenemos ideales ¿verdad? ¿verdad que sí? si uno tiene el ideal de que puede tener perfecta con métodos naturales sin llegar a la química sintética adelante con sus ideales adelante con ellos es preferible cristalizarse cumpliendo el ideal que cristalizarse sin cumplir el ideal no sé si me me explico ¿verdad? ¿qué va a pasar? los dos se van a ir ¿eh? los dos se van a ir ¿eh? uno antes otro después pero si uno cree que utilizando la hierba tal con la hierba de San Pedro o estado de San Juan ¿cómo se llama? el hipérico me voy a cuidar la depresión pues adelante a lo mejor te das cuenta después que el Prozac era mejor no importa pero si uno tiene su ideal lo que hay que hacer es cumplirlo esto es como el que cree en Dios cada día pues si crees cada día en Dios no tengas miedo porque Dios es tu pastor no te va a faltar absolutamente nada pero hay que ser fiel a eso pero que lo vean los demás pero lo importante es que lo vea yo cada vez hay más gente pero se mueren igual ¿eh? pero lo importante es que son fieles a su creencia a su forma de interpretar la vida y hay que ser fiel aunque uno se equivoque pero ¿quién se equivoca? me equivoco yo nadie más pero seguir la opinión de los demás nunca fue buena ni en el desarrollo de la conciencia ni de la conciencia ni de acercamiento al arquetipo para nada la opinión de los demás es de los demás no es la mía aquí está mejor dicho dime ¿y el Papa a dar del perdón al aborto? claro bueno ha dicho ha dicho no a ver puntualizamos ha dicho que den la comunión que no que den la comunión a las mujeres o a aquellas personas que hayan abortado o hayan ayudado a abortar a ver lo que no tiene sentido es que hagamos lo siguiente neguemos los métodos anticonceptivos según el nivel de conciencia de cada uno para unos parecerá reprobable un método anticonceptivo y para otros hay que decir que mientras la humanidad no tenga un nivel elevado de conciencia que no entienda lo que es el verdadero amor va a estar utilizando el sacro en lugar del corazón esto hay que decirlo así de claro por lo tanto no nos quejemos luego de que vienen hijos no deseados si tú estás negando la anticoncepción o la contracepción cuando viene la consecuencia de este error ¿qué hacemos? decimos que son hijos del diablo los entregamos en adopción le amargamos la vida a la madre porque la que lleva el papel peor es la mujer porque el hombre si te he visto no me acuerdo hay muy pocos hombres que una excepción de esas dan la cara ya lo sabéis si habéis conocido en las familias algún caso de un embarazo no deseado bueno hay de todo hay de todo pero bueno pues es un gran salto sin embargo sin embargo dijo una cosa muy positiva el aborto per se no no es un sistema de contracepción él en una pregunta que le formularon no sé si aquí o en otra en otra conferencia no estaba de acuerdo con el aborto ahora que la sociedad tenga una ley que contemple el aborto en unos plazos eso es asunto del karma de la sociedad más que nada porque para atraer una criatura al mundo se necesita un proceso donde intervienen miles y miles de ángeles para crearte la condición para que tú puedas encarnar aprovechando unas energías cumpliendo el karma de tus padres el tuyo y el de tus hermanos el de la ciudad el del país etcétera etcétera fijaos el trabajo que tienen los señores del karma con legiones de ángeles para que nosotros vengamos al mundo claro no se puede interrumpir ese proceso yo lo que he recomendado siempre o que me parece la asoción más si no se puede tener una criatura darla en adopción voy a decir una cosa tiene más amor el que adopta que el que engendra por sí mismo ¿lo vemos? sí sí aquella persona que adopta tiene más amor porque lo ha buscado a conciencia ¿y ellos tienen una relación incluso diferente que tengan en por dios últimamente se han hecho auténticas auténticas barbaridades se abrió la puerta a niños que venían de Rusia con un problema alcohólico prenatal terrible y tienen unos problemas de mente tremendos problemas neuronales muy grandes continúo son malos pensamientos malas acciones actitudes incorrectas de la raza de la humanidad del grupo al que pertenecemos como almas a la familia biológica donde encarnamos del propio signo de la propia energía que manifestamos de nuestro pasado y es el camino es decir son las asignaturas que nos preparan logos para pasar la lección aquí es la parte que nos toca es la parte de ese gregor claro que nos toca por eso esto de poner las manos encima de la gente la implasición de manos ojo lo que transmitimos y ojo lo que cogemos el verdadero iniciado cura uno está aquí y el otro está allá irradiando que utilice sus chakras superiores o su centro agna para proyectar luz y lo que sea sí pero contacto físico ojo con el contacto físico porque podemos coger esa entidad y esa entidad está viva pero si es un ser involutivo que lo que quiere es vivir ¿cómo vive? pues como el cuco poniendo los huevos en casa de otro y claro te destruye no es que te quiera destruir es que él quiere vivir pero quiere vivir a expensas mías pero como hay una relación causa y efecto yo tengo que aceptar que este ser esté aquí dentro de mi casa este huésped inesperado porque en la medida en que yo comprenda que ese huésped se alimenta de la parte oscura mía antes lo finiquitaré y ese huésped cuando yo desencarne habrá adelgazado un poquito porque es el mismo que nos coge a todos y si los humanos hicieran lo mismo al final lo mataríamos de hambre fijaos fijaos como está todo relacionado si sigo el corazón ya se le considere como un órgano esencial del cuerpo físico en su aspecto etérico de chakra cardíaco o como centro continente del santo grial de su existencia organizada es la sede del poder divino y del mismo y de él mismo arranca la potencia ígnea que inflama la mente y la orienta hacia el descubrimiento de la verdad espiritual y a la conquista de la propia inmortalidad todo el anillo gira en torno al chakra cardíaco chakra cardíaco como antesala del plano búdico del plano de la intuición por eso él decía amar con la mente y pensar con el corazón que es aparentemente todo lo contrario porque decimos caramba el corazón son las emociones no el corazón verdadero no son las emociones cuando encontréis a personalidades muy emocionales que hablan del corazón y del acni yoga están hablando del plexo solar lo que pasa que el plexo solar hay dos monos o nos vamos a los subplanos más densos que ahí está todo lo más oscuro y lo más tirado que hay el séptimo el sexto el quinto pero si llegamos por ejemplo al cuarto al tercero al segundo aquello es sublime es bellísimo es hermoso es casi mental ¿en qué subplanos no estamos? no todo el mundo está en la parte más elevada no 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 hay hay mucha cosa de lo más denso de lo más oscuro pero hay que convivir con todo porque si no lo hacemos cuando venga ese proceso de aceptación de la parte oscura al nivel que sea vamos a huir no hay que aceptarlo hay que aceptarlo continúo la potencia que inflama la mente y la orienta hacia el descubrimiento de la verdad espiritual y a la conquista de la propia inmortalidad lo que os decía en la anterior diapositiva o en la otra si viviéramos en armonía no tendríamos enfermedades pero es que estamos experimentando y para llegar a una humanidad que no tenga enfermedades creo que probablemente alcanzaremos la cuarta iniciación ya no tendremos ni idea explícita de encarnar seremos maestros antes antes de que lo veamos en el plano físico eso a no ser que sea a finales de acuario o la entrada en capricornio me cuesta creer bueno la humanidad que hay no creo tienen que hacer unas cribas tremendas no creo no creo no creo no sé si yo me quedaré no podemos no habrá enfermedades pero no con los 8000 millones de almas encarnadas no puede ser porque el planeta no da para tanto no da para tanto de cáncer de cáncer hombre lo de Gandhi y lo de Luther King fue clarísimo los mataron lo de Luther King además lo de Luther King además se sabe que aquella misma mañana le quitaron la escolta que tenía en la habitación del hotel o sea que marcharon al agua hay documentales que los han dado a las 12 de la noche a las televisiones de la televisión americana y el mismo día que lo mataron horas antes le quitaron la protección es como aquellas películas de los años 30 que hablan de la mafia cuando quitaban la vigilancia pasaba lo que pasaba y lo de Gandhi fue una cosa curiosa no sabemos que hubiera pasado si no hubiera pasado eso con Gandhi no sabemos si Pakistán al final que el proceso porque a él lo que le molestó verdaderamente fue que se separaran claro hubiera sido tal vez le faltaba más amor a él pero bueno lo vamos a dejar ahí hizo un trabajo ingente lo mataron fue un asesinato un asesinato bueno no era su hija no era su hija era su hijada la Indira Gandhi es hija del Pandit Neru Jabal al Neru este señor estuvo aquí en los años 30 en Barcelona el Jabal al Neru y esta familia cogió el nombre de Gandhi en honor a él pero todos murieron asesinados Indira murió asesinada el hijo mayor se estrelló en un avión en no sé dónde y el otro Rajiv lo mataron también y queda me parece que es la nuera de la dinastía hay como una especie de karma tremendo tremendo bueno era una mujer que tenía un primer rayo estuvo en Barcelona y esta asociación ayudó a su venir de aquí esto sí que lo escuché yo hace ya muchísimos años cuando vino pero bueno el karma es el karma de cada uno y como Alma hizo su trabajo y punto hizo un gran trabajo porque un país de 800 millones de habitantes la mayor democracia del mundo como es la Indira es complicado si habéis estado allí aquello es muy complicado muy complicado claro que sí quieres solucionar el problema quieres solucionar el problema de tu vida lo quieres quieres solucionar el problema de tu existencia aplica el primer rayo ya verás cómo lo solucionas aunque tengas el cuarto el quinto el sexto el séptimo el segundo no importa pero el primero te ayudará un poquito más no mala leche no mala leche no dice no puede ser dejado de lado el corazón cuando tratemos de alcanzar el entendimiento natural del sentido de síntesis o de unidad o de unidad interna entendiendo el corazón aquí como ese punto neutro cuarto rayo de armonía a través del conflicto porque vivir la síntesis o la unidad interna es muy complicado hemos hablado de la enfermedad ¿por qué creéis que a los discípulos les viene una enfermedad de estas tan jodidas al final de sus vidas? pues para ver si todo lo que han predicado para ver si todo lo que han tratado en sus conferencias reuniones realmente son capaces de evidenciarlo porque nadie se lo va a decir van a ser ellos mismos que el dolor les va a llevar y algunos van a estar fatal 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 pero tienen que vivir el proceso yo escuché testimonios de él como estuvo los últimos días se quedó en los huesos parece ser cáncer no creo que era de estómago de esófago o algo así así como Krishna 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 igual fue de esófago fíjate que los chakras pues bueno pero bueno es el karma que hay y hay que aceptarlo y santas pascuas parece ser que pasó los últimos días con limón agua y limón o algo así método naturista pero se quedó pero sí que me dijeron una cosa una chica que venía aquí que ahora está en otro grupo que cuando lo entraron en la habitación no hacía más que bendecir a la gente que bendecía a la gente los bendecía a todos hombre quien era tenía que hacerlo porque es una manera de bendecir y a pesar de que la forma se está agotando pero tú estás cumpliendo tu propósito es una cosa muy hermosa lo que él viviera eso ya no lo sabemos continuo hasta aquí salvo en los raros y poco numerosas huestes de los seres humanos que conquistaron el reino de Dios a la mente humana se le ha asignado un sentido integrador o de síntesis y es así que a través del tiempo hemos asistido a un proceso de incesante acopio de conocimientos exotéricos y esotéricos que sobrecargaron la mente y la descompensaron del equilibrio natural que tiene la misión de revelar nos hemos cargado la mente en lugar de tener una mente contemplativa tenemos una mente embotada ¿por qué nuestra mente está embotada? porque en lugar de buscar el conocimiento inmanente dentro de nosotros hemos ido a verlo ¿dónde? fuera en el trascendente en el exterior pero es una forma natural de utilizar la mente la primera etapa es nefasta nos equivocamos la segunda acertamos se trata de vaciar la mente pero no decir yo no estudio yo no creo en el conocimiento yo fluyo no se trata de qué papel desempeña la mente en el desarrollo de nuestra conciencia eso es una pregunta que nos tenemos que formular todos evidentemente estamos utilizando un libro es la proyección de un conocimiento así de claro ahora bien él cuando escribió el libro estaba en un momento de desarrollo determinado si hoy tuviera que transmitirnos el libro si fuera posible nos diría exactamente lo mismo creo que no hay una base que será la misma pero no nos lo va a decir en las mismas palabras no y si dentro de 50 años nosotros bueno 50 años es mucho tuviéramos la oportunidad de tocar otra vez este estudio ni a vosotros ni a mí me saldrían las mismas palabras de todas maneras hay una frase en un capítulo allá hacia el medio donde explica lo que es amar con la mente y pensar con el corazón que hay que ser hay que tenerlo bien claro porque porque hemos de entender que tanto la mente lo que es la mente concreta lo que es el peso solar en una etapa previa lo que es el centro cardíaco tienen una función diferente el centro cardíaco interesa en tanto y en cuanto está en el medio y al estar en el medio controla perfectamente toda la maquinaria toda la manifestación de las energías pero cuando lleguemos a grandes iniciados vamos a trabajar con los chakras de la cabeza sí que el corazón es importante el laríngeo es importante y el acné es importante faltaría más y el alta mayor que solamente se activa a partir de la tercera iniciación este que está aquí atrás lo importante es que tengamos en cuenta eso que estamos viviendo la etapa de la mente bueno pues convertamos la mente en contemplativa porque una mente contemplativa es un chakra cardíaco abierto claro porque es mantener ese estado el Raja Yoga te dice esos momentos sublimes en la meditación mantenerlos sin esfuerzo de forma natural y cuando se tiene un poco de práctica en el Raja Yoga uno se da cuenta que no hay que esforzarse para concentrarse es como una puerta que está ahí y te metes y dices caramba pero como no me doy cuenta en el día a día pues bueno pues por razones kármicas pero es más fácil de lo que aparenta lo que pasa es que la mente concreta nos pone mil varas por delante una vaya aquí otra allá otra allá un impedimento por aquí otro impedimento por allá pero en el fondo en el fondo son cuestiones personales nuestras creemos que generando más pensamientos analizamos mejor y no ese es el método es guardar el silencio hacer una pregunta mantener el silencio y cuando empecemos a hablar se ha ido la respuesta en todo socrático además es bueno la primera etapa es buena claro si es el uso que hagamos del libro del conocimiento nada más todas las bibliotecas de la tierra están llenas de auténticas maravillas serán maravillas en la medida en que uno las ponga en práctica nos quedamos aquí porque ya es un menos cuarto en la número 6 ¿tenéis alguna pregunta? le vemos el juego a este libro estamos en el capítulo 3 es un libro importante Misterios de Shambhala es más interesante tal vez el tratado sobre